Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Parele, párele! ¡Tóngeme un corrido! Diosito tú que me miras, con el corazón oído El corazón empieza a latir Y tus sentidos se agudizan con la música ¡Ese escollo, un rito mexicano! ¡Ese escollo, un rito mexicano! En 1996, empieza la historia Nace un estilo único, un estilo diferente Nace el estilo potosino presente de los caciques Los caciques de San Luis Potosí Todos con un mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Porque soy alegre, la inaltad y la cruz Algo de buena locora, ignorando y resumiendo Con sus canciones Y un poco de amor para llegar a los enamorados Ya se acabó el amor sin darnos cuenta Con el estilo potosino presente llegan a ti Aquí y ahora Los caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Ellos son Los caciques de San Luis Potosí El estilo potosino presente Los caciques de San Luis Potosí Caciques, 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 caciques Bueno muchachos Se llama La Sabrosita Bailamos al estilo potosino Sí señor Buen día muchachos Buen día muchachos Felicidades para Diana Que se levante la formadora 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 La rocina muy bonita Si la quieren conocer Le diré a donde radica Le encuentro a ella como También se va a ser contento Los cindigos y por raros Con el conociendo Tienes muchos días De los conocidos Esa rocina muy bonita 100% mexicana Ella no ya se va a ser contento Esa le reina está en radio Me gusta bailar la ronda Me gusta bailar guapagos Para que se hagan el alma A mí no se va a echarlo con la tía No sé lo que le gusta el rato Y también con mi sojito Pues seré conciliando No le gusta presumir Ni sentiendo pa' bailar Pues así es la cebosita Cuando goza todo vale Si la quieren conocer Pues que la de estas ciudades Que se van a repetir Pues será pasado mal Me gusta las amistades No le importa las envidias Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida Aquí les he leído la historia De una chica muy bonita Si la quieren conocer Le libero de la rica Encontrano ya por favor También se va a ser poder Con austin de casu por dos Pero cada cien por ciento Mucha gente la conoce Esa cosa es muy bonita Cien por ciento mexicana Se llama la santosita Esa le reina se raja Le gusta bailar la ronda Le gusta bailar guapagos Para que se hagan el alma También se va a ser poder También se va a ser poder Y ya me sabes que me gusta el rancho Y también con el cajillo Y se va a ir concierto Y no de vos A mi sonido Ni sopliendo pa' bailar Pues así en esa rosita Cuando vas a cobotar Si la quieren conocer Busquen a estas ciudades No se van a arrepentir Pues se la pasa en los mares Le gusta las amistades No le importan las envidias Ella sabe que es bonita Solo goza de la vida Baila guapagos Baila guapagos Baila guapagos La vivienda se raja los tobillos Siempre le gusta cantos También con vengan niños No se voy a ir concierto No me gusta ofrecer Y se aprieta pa' bailar, pues aquí en ella se visita Cuando vas a adorar, se la quiere conocer Ustedes están suave, no se van a arrepentir No se va a pasar el hombre, me gusta nuestra amistad No le importa las envidias, ella sabe que es bonita ¡Sama la soñe, la niña! ¡Sama la soñe! ¡Sama la soñe, la niña! ¡El aplauso fuerte para una quincidora para Adriana en este bonito baile de sorpresa! ¡Felicidades por ello! ¡Felicidades por la familia! ¡Felicidades por la familia! A daros indicaciones para lo que continúa en este programa de la fiesta de Adriana ¡Felicidades por la familia! 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 y me iba creciendo y dice así por reyes ocupaciones por la vida y sus brisas se me ha pasado el tiempo sin siquiera notar que hoy se cumplen 15 años que el bien que tu presencia alumbra mi existencia y bendijo este hogar siento que hace un ratito que te arrullé en la cuna que te enseñé la luna y que dijiste mamá hoy pareces princesa en un cuento de magia el recuerdo y nostalgia me hacen tanta modedad ahora ya te sonroja si te digo mi niña si mamá te la cariña tratas de disimular y me pongo celoso porque no hablas conmigo pues ya por tus anillos me empiezas a cambiar mi pequeña dulcecita mi pedazo de cielo cuando fue quien resiste que te encuentre no es una cosa cualquier pena trabajo en el pelo es simplemente nada lo que te tengo aquí la muñeca de trapo que jugabas a diario sola está en el armario no la has vuelto a sacar el librito de cuentas que de noche leías hace ya varios días lo has dejado de oquear por eso con el alma te compras tus anillos que te bendiga el cielo en este día especial perdóname mi niño si hay agüita en mis ojos creo que aparte de todo me hice sentimiento y me he pago y perdóname mi niño si hay agüita en mis ojos creo que aparte de todo me hice sentimiento y me he pago aquí a Liana al escenario después de esto nos vamos a ir ya con lo que es el baile para que ustedes vayan agarrando su bailadona porque esta noche hay mucha música está el estilo Potosino y están los amigos de nuestro hermano León que vamos a estar actuando para todos ustedes acá en el ejido 5 de mayo la música del estilo Potosino en lo que sube la quinceañera nos tocamos otra yo soy el muchacho alegre ¡Adiós! ¡Vamos, pues! ¡Se va el baile! ¡Se va el baile! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! yo soy el muchacho elegre que me abrazco catando con mi montera me diño Y los taziques tocando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho que creen Del cielo favorecido Del cielo por cocina Vámonos a elegir los cientos de hoyos, muchachos Si quieren saber quién soy, pregúnteles daré una prueba Vámonos a elegir los cientos de hoyos, muchachos Con esta vara carruada, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el morito que anda Vámonos a elegir los cientos de hoyos, muchachos Vámonos a elegir los cientos de hoyos, muchachos Y el gol está y me despido Con ellas de un campo verde Aquí se acaba cantando Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Por acá el 5 de mayo Acá en Tula, Tamaulipas El estilo Potosino presente Órale, ahorita tocamos un papanguito Para que las chiquitines Que también están solicitando Compañen Vamos a la presentación de Ariana Acompañada de su mamá Y de sus padrinos Acompañada de... Se llama la madre de Ariana Micaela Reyes Hoy va a pasar, dando vueltas a todo lo que es la pista del baile. Ariadna, con su bella la mano de la Micaela, sus padrinos Benito Sánchez y doña Virginia Reyes. La Marina, por ejemplo, hay que pasar mañana a la quincea. Hacemos la presentación oficial de Ariadna. Esas quince compañeras, acompañados de su familia. Y acompañando a todos los invitados en esta noche, acá en el equipo 5 de mayo. Y toda la gente que vive en Estados Unidos, también señores, un gran abrazo. Y recordar bienvenida a ti al equipo 5 de mayo con la Tamaulipas. El aplauso fuerte para Ariadna. Hacemos la presentación oficial de la Micaela, con honor a la señora de Ariadna. La presentación oficial de Ariadna. Se presenta en la sociedad de su familia. Y muy bueno, saludos a todos los hermanos que están en Estados Unidos. El que no puede venir a su familia. Que sea acompañado de su familia la madre y sus padrinos. El aplauso fuerte para la festejada, que se escuchen las palmas. Muchos felicidades. Ahí quedó la presentación de la quinceañera en esta bonita noche de fiesta. Acá en el equipo 5 de mayo. Vamos a mandar saludos por allá, vienen por acá al escenario. Para que nos acompañen y toda la gente que también se vaya acercando. Vaya poniéndose cómoda en sus localidades. Porque esta noche hay mucha. Acá en el equipo 5 de mayo. La música en cargo del estilo Potocino en estos momentos. Para que todos ustedes bailen, disfruten, gocen. Porque esta noche estamos de fiesta. Y estamos también estrenando año nuevo. Felicitando a todos ustedes que nos están acompañando. Espero que nos haya pasado lo mejor. En estas fiestas de diciembre. Y en estas fiestas que empiezan en este año 2023. Felicidades a todos. Y viene la quinceañera para hacer un mandalo de saludos. Perfecto. Vamos a mandar, vamos a mandar unos saludos también. Viene la quinceañera acá, acompañados al escenario. Para mandar saludos a todos. Familia que nos está apoyando. Que nos está viendo ahí en Estados Unidos. Felicidades. Pásenle al calcetro de la pista, muchachos. Todos. Champilán y la quinceañera. Y le pasamos el micrófono para que mande saludos. Vamos a mandar saludos aquí. Vamos a mandar. 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 Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que están muy pacientes por acompañarme en este día tan especial. para mí que sin muchos de ustedes no hubiera sido posible tener mi fiesta y muy especialmente gracias a mi mamá por su gran esfuerzo de hacer posible mi fiesta. Vamos a mandar. 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 mi cuñada. vamos a cantar las mañanitas para su hermano que se llama para la festejada y para su hermano que está cumpliendo años felicidades para los hermanos que están cumpliendo felicidades para toda la familia todos estamos en fiesta todos estamos contentos que linda está la mañana que tengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores el día en que tú naciste el día en que tú naciste el día en que tú naciste y a la luz del día en que tú naciste levantarte de mañana mira que amaneció y vayamos con papas iniciamos el baile y en los cinco de mayo que bailen todos una bonita para bailar gracias por ver el部ir nan prova y junto con papas y junto con papas y junto con papas seguridad la mañanitas y cuando perca y junto con papas a la luz de la�ía y junto con papas Como le baila aquí la cintura Que gira la cual manera La raza sigue bailando Unisata en la pista Y esto se está pisteando La palabra está de moda Como le estoy curando Alguien con todo a mis compas Al ritmo de este guapaco La palabra de chiquitita El baile me está bailando ¿O será esta cabanita? El baile me está borrateando La palabra de moda Y no me necesito Y la que si yo me caigo Igual no me caes también Échate un paso adelante Y de reversa para atrás Deja la mano y de su revuerto Para bailar Y una cosa a la izquierda A la derecha de la hoja De que Juanita no se te desculpa Casi que eres de San Luis Potosí Que siga la cual manera La raza sigue bailando Unisata en la pista La palabra está pisteando La palabra está de moda Y yo me lo estoy curando A ti con todo a mis compas Al ritmo de este guapaco Agárrabe chiquitita El baile me está bailando ¿O será esta cabanita? ¿O será esta cabanita? El baile me está bailando Agárrabe chiquitita El baile me está bailando Y no me necesito Y la que si yo me caigo Igual no te caes también Échate un paso adelante Y de reversa para atrás Deja la mano y de su revuerto Para bailar Y una cosa a la izquierda A la derecha de la hoja Deja la mano y de su revuerto El estilo potocino presente Por el estilo potocino Bailamos el bajo a fango Siguiendo de costalero Y de costalero Bailamos el bajo a fango Con el estilo potocino Las iglesias de San Luis Potosí Es un bonito guapalco, para rellenar esas feteales Que sea de costalero y aquí en mi boca De costalero, de costalero, de costalero No lo ven de la De costalero, de costalero Pues todo lo que planeo, tu oriento me sale mal El estilo potosino presente Roto la tabla y mambo, cacho De costalero, de costalero, de costalero Con el que tenemos que vivir Y todo lo que vendía, en vez de levantar De costalero, de costalero, de costalero No lo ven de la De costalero, de costalero Pues todo lo que planeo, tu oriento me sale mal De costalero, de costalero, de costalero, de costalero De costalero, de costalero, de costalero, de costalero De costalero, de costalero, de costalero Pues todo lo que planeo, tu oriento me sale mal De costalero, de costalero, de costalero, de costalero De costalero, de costalero, de costalero, de costalero Pues todo lo que planeo, tu oriento me sale mal De costalero, de costalero, de costalero Yo sí que es de San Luis, todo sí Ya no tengo ni traigo dinero Se llama la perna maldita muchachos Yo sí que es de San Luis, todo lo que planeo, tu oriento me sale mal Yo sí que es de San Luis, todo lo que planeo, tu oriento me sale mal Una herida que traigo en un alma, de si eres agrandador Los amigos que andaban conmigo y a todos os fueron Solamente me adoró y es el cantinero 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 Y así soy el mi andar vagabundo, me la paso recorriendo el mundo con el alma abierta, canto a la humildad, siempre canto al buen mexicano al amigo teniendo la mano y en mi grande solo la felicidad Soy amor que con alma vuelve a ir, soy feliz donde el viento me lleva y en su andar sin rumbo se va a mi canción De mi patria heredé la grandeza, de mi madre su amor y nobleza de mi carriqueza, de mi corazón Y con mi canto ronchero y que a tu nombre a la gente que cuida su suelo, bendiciendo al cielo y alabando a Dios ¡Mi canto ronchero! ¡Vámonos con botón! Y así baila, mira la quinceñera, vámonos Y con tierra, porque son los caciques de San Luis Los ciques de San Luis Potosí Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Hoy voy a tomar cerveza con tequila y aguarril Vámonos Y con sus botas que hay tierritas Vámonos Vámonos, ya se fueron todos, mira Vámonos Vámonos Y vámonos con los caciques de San Luis, oiga Sacando tierra, vámonos muchachos Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Hoy voy a tomar cerveza con tequila y aguarril Hoy voy a tomar cerveza con tequila y aguarril Ahora mire con los caciques de San Luis, oiga Están paseando y corteando Vámonos ¡Vámonos con los caciques de San Luis, oiga! ¡Vámonos con los caciques de San Luis, oiga! ¡Vámonos con los caciques de San Luis, oiga! Alas, se vino la tierra, y así es Selva y Longo, hay mucha gente por acá, viole, se dejó venir la gente y la tierra también. ¡Bailando, bailando! Estamos en este regalo, miren, y las muchachas guapas, miren. Pura tierra, pura tierra, miren nomás, y así de bailadora la quinceañera. Miren, chachas, las vimos en todos los bailes, en todos los bailes. ¡Eso! Miren. 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 El grupo ya está tocando al estilo potosino Que siempre hay muchachas, que cervecita de vino Que el baile ya va a empezar, vamos a agarrar el camino Que la bonita bachadita se despide, se baila Se ve que por mí contenta, con tu cerveza en la mano Que la bonita bachadita se despide, se baila La vista de esta línea, la enlazada imprendida Conociendo mi corazón, con tu cerveza en la herida Que el cabrito de mi madre, disfrutando de la vida No se saca que la brisa, vamos a sentir ganando No se saca que la brisa, no se saca que la brisa, no se saca que la brisa No se saca que la brisa, no se saca que la brisa Que el baile ya va a empezar, vamos a sentir ganando No se saca que la brisa, no se saca que la brisa, no se saca que la brisa Que el baile ya va a empezar, vamos a sentir ganando ¡Nicando a papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muy deseo de San Luis Potosí, aquí le cantamos Rancheras en el estilo Potosí Vámonos, patrullos a Maulipas ¡A tu barraje, compadre! 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 El estilo potosino presente 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 El estilo potosino presente